Mi nombre es Liliana Patricia Rocha y yo trabajo en la Biblioteca del Condado de Tito. Yo trabajo como Latino Outreach, soy la Programa de Alcance para Latinos. Estamos ubicados aquí en Jackson Hole, Wyoming, una población chiquita, chiquita, como de más o menos 10.000 personas. Mi experiencia, la que he tenido al tener esta certificación de Abriendo Puertas ha sido maravillosa. La mayoría de la población latina que vive aquí en Jackson Hole, Wyoming, viene de un pequeño pueblo en Tlaxcala, que es Tlaxcala, o San Simeón, que es uno de los dos. La mayoría de la comunidad que está acá son primera generación, de los que no han tenido casi nada o muy poquita educación. Entonces, siempre estaba buscando por un material o un programa en línea o presencial de dar a los padres donde ellos pudieran usar sus experiencias, donde ellos pudieran sentirse que son parte del programa. Y este programa ha sido fenomenal. La plataforma que se usa, ellos ya están acostumbrados, porque es Zoom, y la mayoría ahorita con el COVID se han acostumbrado a Zoom. Entonces, ha sido muy fácil la transición para los padres. Y lo que más me ha gustado, porque ya empezamos a trabajar con ellos, es empoderarlos. ¿Por qué? Porque, como digo, se sienten parte del programa, se sienten que ellos pueden dar de lo que ya saben. Son bastantes tareas de autopulenzaje que ellos van a tener y que yo he tenido a través de este programa, que me parecen cruciales para que ellos, nuestros padres, entiendan que ellos son los primeros maestros de sus hijos y que la casa, el hogar, la primera escuela. La capacitadora Silvia Esqueda, fenomenal, nos mantuvo presentes en el taller, nos dio tanta energía. No sé dónde saca esa mujer tanta energía, pero todas, todas han sido importantes. Todas nuestras compañeras que tuvimos la oportunidad de compartir ideas en esta capacitación, han dado mucho de ellas. Todas tienen mucho empuje y sienten como que es el amor y esas ganas de hacer este programa. Recomiendo mucho este trabajo virtual, este programa de Arbiendo Puertas, porque la verdad yo estoy facilitada en Crenza con Cariño y en otras clases para padres de familia en Amor y Lógica. Y este es el único programa que la verdad hace que los padres sean parte, te involucren. Me parece una diferencia grandísima con todas las otras capacitaciones. También es, utiliza mucho la educación popular, que es clave sobre todo para mí en lo personal con la comunidad que hay aquí en Jackson Hole, Wyoming. Me parece lindísimo también porque yo creo que muchos de nuestros padres estarían interesados en ser facilitadores, en extender este programa. Y me fascinaría también que otras personas en Wyoming nos vieran porque creo que somos el único lugar a Jackson Hole, Wyoming, el único lugar que lo hacemos en Wyoming. Sería fenomenal que lo pudiéramos hacer con otras familias de Head Start, porque nuestra familia hace colaboración con Head Start y con otras escuelas preescolar. Así que muchísimas gracias. En línea tiene el programa completo, tiene todas las presentaciones de PowerPoint, se han hecho videos específicos para el programa, se han hecho comparaciones de cómo se le damos tantas cosas a nuestros niños, que ellos pueden tener un éxito. Muchísimas actividades que se pueden hacer en línea y también fuera de línea si ya el COVID se acaba y podemos hacer las clases completamente así. Así que me parece que es un programa para todos los institutos. Digo otra vez, yo soy parte de una biblioteca y la biblioteca tiene como una de sus metas también la enseñanza para toda la población. Entonces pueden ser bibliotecas, personales de Head Start, simplemente un padre de familia que le fascinaría llevar este programa a otros miembros de la comunidad. Sí, muy feliz de haber tomado este taller. Encantada. Me parece well-rounded, súper completo en todos los aspectos. Tanto físico, tanto visual, tanto participativo, tanto como dejarle un sabor de que uno está aprendiendo y uno está dando y está recibiendo. Así que muchísimas gracias abriendo puertas. Esta capacitación ha sido maravillosa. Creo que ha sido de las partes que va a resaltar más de este año 2021. Muchas gracias.